El año pasado, 1.543 mujeres solas y parejas pidieron asistencia al Fondo Nacional de Recursos para poder convertirse en padres mediante la fertilización in vitro. En los últimos dos años, el 43% de esas mujeres tenían entre 40 y 60 años. Sin embargo, a partir de febrero, las mujeres de más de 40 años quedaron por fuera de la Ley de Reproducción Asistida que financia parte de esos tratamientos. ¿Cuál es la realidad de estas mujeres y cuál es la explicación médica para la justificación de los 40 años? Te lo contamos en este informe. Miles de uruguayos que tienen problemas de fertilidad se someten a tratamientos de alta y baja complejidad para cumplir el sueño de ser padres. Los tratamientos de baja complejidad son aquellos donde la fecundación se realiza dentro del cuerpo de la mujer. O sea, puede ser una inseminación intrauterina, puede ser una estimulación de la ovulación. Son distintas técnicas que son más sencillas y menos invasivas, donde solo se manipula la muestra masculina, o sea, los espermatozoides. Esas técnicas son financiadas mediante un copago por el Sistema Nacional Integrado Único de Salud, o sea, todas las prestadoras de salud del país. Las técnicas de alta complejidad son aquellas donde se manipula el gameto masculino y el femenino, o sea, hay que extraer los óvulos del ovario, de la mujer, luego de una estimulación de la ovulación para conseguir más cantidad de óvulos que en un ciclo natural, y luego estos óvulos son fecundados in vitro, se consiguen los embriones, y luego estos membriones se transfieren al útero materno día 3, día 5, o luego de una criopreservación, o sea, de una vitrificación. Y estas técnicas de alta complejidad son las que son financiadas por el Fondo Nacional de Recursos. La edad, en especial la de la madre, es lo que aumenta o disminuye las chances de conseguir un recién nacido vivo por medio de un tratamiento de fertilidad. Por ejemplo, las mujeres de 30 años que recibieron una fertilización in vitro tuvieron más de 35% de probabilidades, mientras que las mayores de 40 tuvieron menos de 13%, y las de más de 45 prácticamente no tuvieron chances. Los tratamientos financiados por el FNR son caros. Cada intento de fertilización asistida tiene un costo de 214.587 pesos por paciente. Lo que paga cada usuario está determinado por el ingreso total mensual que tenga el núcleo familiar. Si es menos de 36.111 pesos, no deberán pagar nada en el primer intento. Si no hay resultado y la mujer no queda embarazada, en el segundo intento deberán pagar 10%, y en el tercero el 20%. ¿Qué pasa si ganan más? Por ejemplo, quienes tengan ingresos entre 36.111 pesos y 72.220, tienen que pagar el 25% del tratamiento en el primer intento, el 50% en el segundo y un 65% en el tercero. Ahora, las mujeres mayores de 40 años que quedaron por fuera de la ley y que son las que más requieren de estos tratamientos, no acceden al financiamiento del FNR. Con esto, el Estado ahorrará 51 millones de pesos solamente este año. Recibimos a Camila Bello, con quien vamos a estar analizando este tema, que afecta a unas 700 mujeres que no reciben asistencia del FNR desde febrero. Paula, ¿cómo estás? Muy bien. En realidad, este límite se pautó el 27 de febrero de este año. Las mujeres que después de ese día iniciaron el tratamiento van a quedar por fuera de la cobertura del FNR una vez que cumplan los 40 años, incluso aunque no hayan podido completar los tres ciclos que prevé la ley. Pero también hay mujeres, digamos, de 41, de 42, de 43 mayores que no pudieron anotarse en el FNR antes del 27 de febrero por distintos motivos y ellas ni siquiera pudieron acceder a uno de los tratamientos. Entonces, estas mujeres no tuvieron cobertura, no pudieron recibir la financiación y en realidad no sabemos cuántas son porque a nivel oficial no hay cifras de cuántas mujeres quedaron por fuera de la cobertura. Creo que también hay que mencionar las excepciones. Hay mujeres mayores de 40 años, algunas incluso de 48 o 49, que se siguen realizando los tratamientos porque sus carpetas ingresaron al FNR antes del 27 de febrero. Entonces, estos casos están contemplados como excepciones y estas mujeres sí tienen los tres intentos que prevé la ley de reproducción asistida. ¿Cuál es la justificación para el límite de estos 40 años que se impuso desde febrero? Los especialistas coinciden en que había que encontrar un límite. Alguna edad se tenía que pautar para que las mujeres dejaran de tener la cobertura del fondo. De todas formas, el límite de 40 años es arbitrario. Podría haber sido 42 o 45, ya que en realidad la idea era restringir la cobertura. De todos modos, la edad límite de 40 años se eligió porque a partir de ese momento la mujer produce menos óvulos, de peor calidad y tiene mayor riesgo de aborto. A su vez, estas madres también son propensas a tener más patologías como hipertensión o diabetes y en estos casos se dificulta el embarazo múltiple. Vamos a ver el informe central sobre este tema. ¿Qué es la justificación para el embarazo? ¿Qué es la justificación para el embarazo? Quería haber sido de cuidarme y recién a los 37 años aproximadamente me derivaron a un médico de reproducción asistida y allí empecé los estudios correspondientes para ver por qué no podía quedar embarazada con mi pareja. Me encontraron que tenía un quiste en un ovario y encontraron que mi pareja el espermatograma que se hizo en el estudio de esperma era muy negativo. Ahora yo tengo una, no baja, pero casi baja reserva ovárica. Me cuesta más quedar embarazada que otras mujeres. Cuando se reglamenta la ley se pone un límite de edad en 40 años. Esto sucede en el año 2015. Como había muchas parejas, muchas mujeres que estaban esperando esta ley y hacía mucho tiempo para poderse hacer un procedimiento de este tipo, por los primeros dos años no se puso el límite de edad. Entonces, durante los dos primeros años se hicieron muchas parejas, muchas mujeres que tenían más de 40 años, inclusive nosotros llegamos a tener mujeres de 48 años con óvulos propios. Ese límite empezó a regir luego que pasaron los dos años, que fue en febrero de este año. Mi médico, la mutualista, no me avisó en su momento de que tenía que prevenir, de que tenía que ver, que yo tenía que armar una carpeta, presentarla a una organización, que es el Fondo Nacional, que me tiré después de que pasó mi tiempo, porque yo en febrero cumplí los 40, y me enteré tarde, y todo eso me perjudicó ampliamente, porque el tema es que yo no sabía que había que hacer un montón de análisis que te requería el fondo para poder ayudarte a un tratamiento de alta complejidad. No sabía ni que existía un tratamiento tanto de baja y alta complejidad. En realidad, parece injusto para las de 40, pero si se hubiera puesto en 41 sería injusto para las de 41, y si se pusiera en 43 también sería injusto para la de los 43 años. O sea, en realidad se puso un límite pensando en la biología, sabiendo que las chances de embarazo bajan a menos del 10% luego de los 40 años, y dando un plazo para que esas personas se pudieran asistir. Incluso hay estudios que han evaluado cuánto compensan las técnicas de reproducción asistida de alta complejidad cuando se realizan con gametos propios de la mujer, esta pérdida de la fertilidad a medida que transcurre el tiempo. Y ahí se estableció que si la mujer pospone entre los 30 y los 35 años la maternidad, las posibilidades de embarazo bajan un 9%. Y estas técnicas compensan nada más que un 4% de esa pérdida. Y si la postergación es mayor de los 35 a los 40, la pérdida de la fertilidad es aún mayor de un 25% y las técnicas compensan un 7%. Es decir, que esos aspectos es importante que se tengan en consideración cuando se tomó una decisión, por supuesto que muy válida, de postergar la maternidad. No es culpabilizar a nadie, es algo que en la sociedad está sucediendo en todo el mundo. La gente cada vez espera más tiempo para tener hijos. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos más expectativa de vida. Más jóvenes nos sentimos las mujeres después que cumplimos 40 años y quiere tener hijos después de esa edad. Solo que la biología todavía no nos acompaña, entonces muchas veces necesitan de una abodonación para lograrlo. Si yo hubiera tenido mayor acceso a la información durante los 40, quizá no estaríamos hablando de esto hoy. Y a ver, de una frustración que tengo por no poder acceder a un tratamiento de alta complejidad, como acceden los demás. O sea, no es justo. Porque de dónde yo saco hoy en día con lo que me costó tener mi carrera, con lo que me costó tener una pareja, estarecerme, tener 7.000 dólares para un tratamiento así. Es muy difícil. Primero que tenés que juntarlo años y años. Y se me van los óvulos también. No solamente se me van los años, que se me van los óvulos. Por supuesto que siempre todo es perfectible y se entiende que hay situaciones que quedan por fuera de la cobertura en el momento actual. Pero realmente la ley ha permitido el acceso de un número muy importante de personas a un tratamiento que, de otra forma, quedaba restringido a un grupo de pacientes que, desde el punto de vista económico, pudieran acceder a la misma. Entonces, creo que es relevante señalar el paso que ha dado el Uruguay y que, insisto, nos posiciona muy bien en la región y en el mundo. Sería cumplir un sueño y algo que es para toda la vida. Un bebé, para mí, sería como que todo lo que quise siempre. Todo lo que soñé siempre. Existen otras técnicas de alta complejidad financiadas por el Fondo Nacional de Recursos que, en muchos casos, las mujeres de más de 40 años necesitan para quedar embarazadas y que, a partir de febrero, tampoco acceden. Una de ellas es la uodonación, que es la donación de óvulos. Y, en realidad, las mujeres de 40 años son las que más precisan de esta técnica porque no tienen reserva ovárica, es decir, no tienen óvulos o sus óvulos son de muy mala calidad y no sirven. El año pasado, en 2016, el organismo recibió 131 pedidos de financiamiento para este tipo de técnica, pero solamente consiguió 44 donantes. ¿Por qué se da esta situación? Uruguay, primero, no tiene banco de óvulos. Eso es un problema que encuentran las pacientes. Y, a su vez, son muy pocas las donantes que se animan a donar óvulos para que otras mujeres las utilicen. Digo que se animan porque el tratamiento por el que tiene que pasar una mujer para donar sus óvulos es muy engorroso. Es el mismo por el que pasan las mujeres que quieren extraer sus propios óvulos para hacerse una fertilización in vitro. Y, en realidad, requiere un ciclo de estimulación que lleva 20 días con inyecciones, una intervención con anestesia general y una punción del ovario. La donante, además, es anónima y solidaria. Y algo que las pacientes reclaman es que, a nivel oficial, debería haber más campañas de incentivación para que las mujeres supieran de esta alternativa y donaran sus óvulos. De todos modos, las mujeres que entrevistamos, las pacientes con las que hablamos, están de acuerdo en que es mejor que exista esta ley a que no haya nada como ocurría en 2013. La contracara de la restricción de edad de esto, de que las mujeres solo hasta los 40 años puedan acceder a los tratamientos financiados por el Fondo Nacional de Recursos, es que, en realidad, las mujeres cada vez atrasan más su maternidad. Y esta barrera, este límite que impuso el Estado, determina que muchas de ellas no puedan acceder a los tratamientos financiados por el Fondo Nacional de Recursos y, si los quieren hacer de forma particular, son muy caros. Muchas gracias, Camila, por acompañarnos hoy a ustedes. Les recordamos que el informe completo lo pueden ver en el observador.com.uy y en observadortv.uy. Muchas gracias por acompañarnos.